Hermano Balcárcel, yo estaba anoche, a eso de las diez y pico de la noche, ya acostado en mi casa, y me hicieron una llamada un militar de alto rango, la Policía Nacional, amigo, gente que están preocupados y que ven con buenos ojos lo que nosotros estamos haciendo, porque saben que estamos adefentando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el gobierno. Y entonces esa llamada me dejó en shock, pero no me movió, no me motorizó a yo levantarme y salir de mi casa. Entonces al ello ver que no salí, fueron personal porque ya me explicaba el amigo que a las cuatro y algo de la madrugada me iban a ir a allanar y tenían un equipo, pero que ellos no sabían todavía qué equipo habían elegido, donde había un coronel que después que cogieran el perímetro de mi casa, iba a subir con dos policías para que cuando me estuvieran detenido, él con los dos policías ahí adentro, que nada más tuviéramos yo, los dos policías y el coronel, entonces él coger mi pistola, ya yo he posado, y darle un tiro a los policías, matar a los policías, el propio coronel, entonces con mi pistola, lo mataba a los policías, entonces con la pistola de él, él en defensa propia me daba cinco tiros. Esa era la trama que tenían para mí, eso lo ordenaron de palacio, esta gente está desesperada conmigo porque yo tengo material que voy a presentar próximamente y ellos saben que eso se lleva al gobierno de Danilo Medina en claro. ¿Cuál es la situación contigo en este momento? Mira, yo me tuve que mover de mi casa, tuve que sacar mis equipos, porque es de alta prioridad para ellos hacerse con los equipos míos, porque ellos están preocupados. Danilo Medina dice y repite en las reuniones que el grave problema no es solamente lo que yo estoy diciendo, sino que estoy hablando con una verdad tan fuerte que nadie ha podido salir a de mentirme. Entonces que ya eso está haciendo eco en la población y que ya la población está mostrando progresos en su despertar e inclusive en la última reunión me acusa a mí de que yo soy el promotor de los abucheos de él en el partido de voleibol. Yo no estaba por ahí, lo que pasa es que él dice que yo estoy motivando a la gente, que yo estoy como sublevando a la población con lo que yo estoy haciendo. Pero yo simplemente estoy ejerciendo un derecho, estoy ejerciendo un derecho de informarle a mis compatriotas con hechos y datos precisos y documentos lo que está sucediendo. Simón Lizardo está muy preocupado porque yo estoy mostrando documento interno del Banco de Reserva y lo que yo voy a mostrar ahora es un delincuente del PLD que tiene 15 fichas por estafa a los bancos, que es candidato a diputado del PLD y se lo voy a presentar con fotos, con Peralta, con Temítocle, le voy a presentar documentación donde el plan social de la presidencia le ha dado 1500 fundas de comidas mensuales y donde el tipo tiene una fundación y esta gente lo ayudan porque él es socio con esos dineros que se roban del banco y este administrador no está para eso, ellos saben todo lo que está pasando ahí y entonces están desesperados, ahí hacen préstamo y después que el préstamo tiene un mes lo sacan del sistema, se hacen préstamo entre ellos y después tú no tienes que pagar nada porque no tienes compromiso, te borran el préstamo del sistema y eso es lo que está pasando en este país hermano eso es lo que yo me he decidido enfrentar y ya ellos se desesperaron y decidieron que me tienen que callar quitarme la vida o hacer lo que sea necesario en la locución de anoche tú hablas de acusa a personas tú mantienes esa posición, cuál es la realidad aquí explícale al mundo qué es lo que realmente está pasando y a quiénes tú acusas directamente que no solamente los dominicanos sino que allá afuera la gente sepa que Danilo salió del país y dejó intrusiones precisas para mi eliminación física y yo de cualquier cosa que me pueda suceder acuso directamente al presidente Danilo Medina Sánchez al ministro de las Fuerzas Armadas Rubén Darío Paulino Sen al jefe de la Policía Nacional Ney Aldrin Bautista y al administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana Licenciado Simón Lizaldo Amézquita esos son los que están urdiendo el plan para mi eliminación física quieren acallar la voz de Rafael Guerrero porque Rafael Guerrero lo han intentado comprar y no se ha vendido entonces ellos entienden que hace que falta muy poco tiempo para la elección y yo estoy haciendo mucho daño hay que quitarme del medio, hay que eliminarme así dominicanos vivimos nosotros en este gobierno corrupto, ladrón y criminal solo pedirte Rafael que te cuides tú sabes cómo está el país sabes que cuenta con el apoyo de FIPE de Econews y de los demás medios internacionales a los cuales ya le hemos informado de tu situación cuídate y si tienes que salir del país sal pero evita que te maten un abrazo hermano, Dios contigo hasta adelante hermano hasta adelante, gracias 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 gracias